Verás que baño, verás que baño Los cojones separados que nos matan Uy, el gordo este Cuidado, Floggy Bueno, es la primera ronda, o sea que no Hostia, hostia, esto se complica, esto se complica Granadas pero a saco ¡Me cago en la puta! En fin Suele pasar Viste como siempre Joder Es que no Me ha hecho tapón un Ah, me lo han dejado solo Un pilar de acero Yo lanzando granadas ahí a saco, coño Bueno Uy, Malakun Uy, Malakun Uy, Malakun Decía la ronda cuarta Domi Acá es que te vanas Y te quedan 23 tíos Aquí, aquí, aquí Chaleco, chaleco Chaleco, chaleco Tienes chaleco detrás Ah, no, coño Es munición Casi, aquí, aquí Con Bueno, la segunda ronda va a ser la risa, ya lo verás, porque estamos jugando al hard y en la primera ronda ya nos han fusilado a casi todos, osea que... Joder, que mala pinta... Ah, pero... Vamos allá. Esta ronda va a ser buenísima, ya verás. Y yo porque tenía... Es que no sé qué ha pasado, que en un momento se nos han echado encima. Joder, no tengo dinero para nada. A ver qué me puedo comprar. Un bullpup de estos. Y munición para el bullpup. ¿Quién necesita dinero? ¿Quién necesita dinero? ¡Hostia! Aquí hay un poco de dinero, chicos. Bueno, ya está, probé con el traje cheta. Aquí hay un poco de dinero, alguien lo toma. Ah, me acuerdo que le ha pillado a su jefe. LOL. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Aquí no hay de eso. Jajaja... Jajaja... ¡Coño! ¡Hostia! ¡Es tu que no se soldar puertas! Avisarme ese Scurs para curarme. ¿Cómo coño se desoldaban puertas allí, macho? ¿Que viene? ¿Que viene? ¿Que viene? ¿Que viene? Una granadita Por detrás, por detrás, por detrás Toma, come, come plomo, cabrón Ahí está Vamos a... ¡Joder! Coño Uy, qué mala pinta Me cago en la puta Que no hay manera de cerrar la puerta, macho Bien, 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 bien Mira, esto nos va a dar un tiempo de descanso Aquí no entran Vale, a ver Uy, qué feo se pone esto Quita, coño Joder, en qué momento me pongo a cargar Ahí Quita, coño Ahí, ahí, ahí Hijos de puta Hijos de puta Hostia, que me come esto Joder Tengo que hacer munición de la... Pues habrá táctica ruin ¡Al trader, al trader! Vaya hostia más tonta Hostia, por esta me dan 149 Me da para... La... Acá Perfecto Perfecto Y hoy que te rajo Me disculpa Yo me quedo de médico y así oscuro un poco Tío, no, estoy 1009, de forma 100 Yo estoy sin... Sin dinero Claro, te gastas 30 en el Tetris Y ahora 100 Quieres 100, ¿no? Esto, esto, esto Qué hijo de racu Lo quieres ir todo, tío how ś x 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 Gracias.